Está como el cerebro de moda. Está muy de moda, es neurociencia. La plasticidad de las neuronas y la reconexión neuronal. Y yo creo que está muy de moda porque se han hecho descubrimientos en el último tiempo. O sea, se está teniendo cada vez más uno de los órganos tal vez menos interpretados de todos, que es el cerebro. Bueno, vamos a preguntarle a él, a Pedro Beckenstein, un especialista, biólogo, doctor en neurociencias, investigador del CONICET. Hoy aquí en Pura Vida nos va a ayudar a comprender un poco de qué se trata todo esto. Pedro, bienvenido. Gracias. Bueno, ¿estás de acuerdo con que el cerebro está de moda? Un poco sí. Un poco está bueno para los que trabajamos en eso. Claro. Y otro poco a veces no está tan bueno porque se malinterpretan un montón de datos y resultados científicos que se tratan de aplicar después a la vida. O hay mucha gente que intenta después aplicarlo a determinadas disciplinas. Claro, en este momento como está de moda todo tiene que ver con el cerebro y tal vez no sea así. Claro, todo sí tiene que ver con el cerebro. De ahí a que vos puedas usar lo que sabemos del cerebro en el laboratorio para después aplicarlo a cómo laburás o cómo aplicarlo a la educación. Estamos como más lejos. Ahora, Pedro, entre todas estas cosas que están poniéndose en el tapete por estos días, se dice que solamente utilizamos los seres humanos una parte muy pequeña del cerebro. Pero eso es un mito, es una realidad. Eso es un re-mito. Es un mito, ¿eh? Es uno de esos mitos súper difundidos que parte como de una mala interpretación de los resultados. Por ejemplo, si vos estás boludeando, si vos estás boludeando, es cierto que tu cerebro va a estar en un estado donde vos no estás prestando atención a nada en particular. El esfuerzo cognitivo que vas a estar haciendo es mucho menos que si estás prestando atención si estás haciendo un cálculo, por ejemplo. Sí. Entonces, lo que va a pasar es que las zonas del cerebro que van a estar activas cuando uno está boludeando, cuando uno está haciendo algo... Paviando, paviando, sí. Van a ser distintas. Entonces, si vos comparás eso, comparás, no sé, cuando estás prestando atención a algo o cuando no estás haciendo nada, hay un cambio en la actividad cerebral que globalmente, cuando lo estudiaron de manera como midiendo la actividad por imágenes, dijeron, bueno, es más o menos un 6% que hay un cambio de actividad. Entonces, dijeron, bueno, si cuando no estás haciendo nada y cuando estás haciendo algo se activa un 6%, es que solo usamos un 6% del cerebro. Pero eso es parte de la idea de que cuando vos no estás haciendo nada, el cerebro está... Está como en reposo. Está en reposo, pero está reactivo el cerebro. Claro, aparte, pero algo importante, una vez se piensa que el cerebro está solamente para pensar y esa es la parte consciente del cerebro. Me imagino que cuando se habla de qué parte funciona está el bulbo que te hace respirar, está la parte que se controla... Todo lo que sea cuerpo, todo, de acá para abajo, es todo controlado por el cerebro. Por eso, el cerebro está activo todo el tiempo. Entonces, si vos ves un cambio en una actividad cuando uno está haciendo algo específico, bueno, sí, hay un cambio de actividad en alguna región. Por ahí se prende una región que no estaba prendida antes. Pero el cerebro no es una bola homogénea. Y hablando de uso del cerebro, ¿no? Específicamente hoy teníamos ganas de ver el tema de la memoria. ¿Hay personas que tienen más memoria que otras o realmente todos tenemos la misma pero la ejercitamos distinto? Hay diferencias en la capacidad de recordar. El problema es que la memoria es como cuando te dicen la tele, ¿no? Que la tele no es un solo programa. Son un montón de distintos... Puede ser ficción, puede ser reality, puede ser un programa como este. Sí, periodístico, sí. Cuando vos hablas de la memoria, también hay distintos tipos de memoria. Entonces, algunas personas van a tener esta capacidad de memoria episodica, que es este viaje en el tiempo al pasado, ¿no? Yo me acuerdo que fui a una fiesta, bla, bla, bla. Un evento del colegio, por ejemplo. Un evento del colegio. Y otros van a tener más memoria corporal, si querés. Esta cosa de aprender a andar en bicicleta o aprender algún deporte, donde uno va aprendiendo y después el cuerpo se mueve medio automáticamente y uno es mejor en eso. ¿Y no se puede en las dos? Sí, se puede. ¿De estresa física? Lo que digo es que varían las capacidades de cada uno. En ese sentido, puede variar. Pero normalmente, la gente en general, cuando vos decís que trabajás en memoria, ahí dice, yo tengo tan mala memoria. Y del común de la gente, claro, para ir al común de la gente, a la memoria más clásica, ¿no? ¿Cuál es la memoria que más atrae a la gente o más preocupa a la gente? Básicamente, es la memoria, esta memoria episodica. La memoria episodica. Esta memoria consciente, ¿no? De yo me acuerdo, a ver si me puedo acordar de mis vocaciones. O cuando te juntás con un amigo del colegio, vos decís, ¿te acordás de ese día que tal cosa? Uy, yo no me acuerdo de eso. Qué bueno juntarme con vos. Porque yo siempre digo, no me acuerdo de eso. Sí, además es el tema con la memoria episodica, es la que, primero, es que uno es consciente de eso. Y además, es una de las memorias que se va perdiendo un poco con el envejecimiento. Y en enfermedades como el Alzheimer, están muy afectadas. Pedro, ¿por qué hay cosas que recordamos como si las hubiésemos vivido ayer, y tal vez las vivimos hace, no sé, 10 años, y por ahí no nos acordamos qué almorzamos ayer? Bueno, porque, digamos, la relevancia de esos eventos es completamente distinta, digamos. ¿Qué almorzaste ayer? Primero, tiene muchas cuestiones, que es que no es muy relevante en general para la vida, a menos que haya sido la mejor comida de tu vida. Sí. Y además que vos comés todos los días, almorzás todos los días. Entonces, si tuvieras que guardar cada uno de los recuerdos de los almuerzos que tuviste, tendrías un montón de información muy parecida, ¿no? De cada día que es muy parecida. Es muy confuso eso. Después ya no sabés si es tu almuerzo de ayer, tu almuerzo de ayer, del día anterior, o si se repitió de la semana pasada. Pero esos eventos únicos de tu vida, que son completamente irrepetibles, que vos te pasó eso, no sé, viajaste con una persona, te enamoraste en Francia, en el sur de Francia, en una montaña. Y eso ocurrió esa vez y no se va a volver a repetir de esa manera nunca más. Entonces, no se puede confundir con ninguna otra cosa que te haya pasado. ¿Se guarda en otro lugar del cerebro o se guarda en un lugar aparte que las memorias de todos los días? Las memorias que duran mucho tiempo, permanecen y sí, se piensa que se guardan. Primero en una zona que se llama hipocampo, pero después se piensa que se almacenan en zonas más córticas. ¿Y esa es la memoria emotiva? La memoria emotiva, en realidad, te diría que toda memoria es emotiva en mayor o menor medida. Tenés más actividad de áreas emocionales en algunos recuerdos y menos en otras. Tenés que pensarlo como un conjunto, como que las emociones lo que hacen es interactuar con el proceso de memorizar o de recordar algo para que se guarde mejor o se guarde peor. ¿Hay algún tipo...? Perdón, este... No, ¿qué pasa cuando uno recurre o trae un recuerdo a la realidad, lo reconstruye con la palabra y vos sentás al lado a otra persona que vivió ese mismo recuerdo y lo cuenta diferente? Y tiene elementos diferentes y empiezan incluso a discutir hasta por detalles de decir, no, bueno, no llovía, sí llovía, no, no llovía. Bueno, y ese tipo... Y sí, quitando la mentira de lado, no es algo voluntario, sino que se reconstruye de manera diferente. ¿Qué pasa en esos procesos mentales? Desde hace varios años se está estudiando qué es lo que pasa cuando uno justamente trae un recuerdo que está almacenado y lo que se ve es que la memoria cuando uno la recupera es como que hace un proceso donde se desarma y se vuelve a armar. Entonces, cuando se desarma y se vuelve a armar en ese... Se vuelve a armar uno incorpora información que antes no estaba. Que tiene que ver con toda la historia desde que ocurrió esa experiencia hasta el presente y mucho que ver con lo que uno cree que debería haber pasado lógicamente. Entonces se incorpora información que antes no estaba. Y cada persona va a incorporar información distinta a ese recuerdo. Entonces empiezan estas cosas de sí, no. Y de hecho, lo que te dice otra persona tiene influencia en cómo vos vas a realmacenar ese recuerdo. Por ahí incorporaste información que te la dijeron, pero no la viviste vos. Es la típica, ¿me acuerdo de la foto o me acuerdo de la experiencia? Claro, tal cual. Lo que vemos es que mucho tiene que ver con que te acuerdas de la foto. Guardás como la última versión de ese recuerdo. Sí, sí, sí. Hay como una reedición de nuestros recuerdos. Todo el tiempo. Y a veces algo que no fue bueno, uno lo recuerda... Ah, eso es clásico. ...mucho tiempo después como algo bueno. No, pero está bien. O no recordás lo malo. Lo había pasado pésimo. Como en este tiempo se transformó en algo bueno. Sí, pero eso tiene sentido. Porque imagínate si vos te quedás como atrapado en un pasado de algo malo, que es la memoria patológica. Por ejemplo, el estrés postraumático es una patología de memoria donde personas que viven un evento muy traumático no pueden procesar ese evento. Sí. No pueden transformar ese evento. Entonces eso se recuerda con esa misma carga emocional que cuando se vivió. Pero lo que debería ocurrir normalmente es que uno debería, a través del tiempo, poder transformar ese recuerdo en algo que no sea nocivo emocionalmente para uno. Y eso es lo que ayuda a este desarmado y armado constante. Ese recuerdo ayuda a procesarlo. Una pregunta, perdón. ¿La memoria es infinita? ¿O hay una capacidad que depende de cada uno? Depende a lo que te refieras con infinita. Si el cerebro, por ejemplo, tiene una capacidad limitada de almacenar información, como si fuera un cajón que se te llena. ¿Como si fuera un disco rígido? ¿Como si fuera un disco rígido? En principio no, no se sabe. O sea, y si existiera no llegamos al límite. Pero donde sí hay un límite es la capacidad que tenés vos para traer esos recuerdos. Entonces vos no podés traer un montón. Cuanto más información tengas, más difícil va a ser encontrar la información que vos querés buscar en ese cajón. Si vos tenés todas las medias revueltas y el cajón lleno, ese par que vos querés vas a estar un rato largo buscándolo. Pero si tenés menos, lo ves enseguida. Entonces lo que muchos creemos es que la dificultad está, la capacidad está en la de recuperar ese recuerdo. Y cuanto más información tengas, más difícil es recuperar. ¿Pero hay manera de ordenar los recuerdos como el cajón de las medias? ¿Las reglas mimotécnicas? Hay reglas mimotécnicas, hay técnicas para memorizar mejor. Pero naturalmente el cerebro tiene su propia manera de ordenar los recuerdos de acuerdo a la relevancia y de acuerdo a cuánto vos uses. Por ejemplo, si vos deberías tener la ropa que usás con más frecuencia, más a la vista que la ropa que no usás nunca. Y el cerebro eso lo hace automáticamente. De alguna manera te va empujando hacia atrás los recuerdos que no necesitas frecuentemente y te va poniendo más adelante los que son más útiles. Ahora, la capacidad de descarte o la capacidad de tener a mano, digámoslo así, determinados recuerdos, ¿es igual en cada persona o se puede ir desarrollando, mejorando? No, eso puede haber variaciones y de hecho tiene mucho que ver con la historia que haya tenido una persona de estimulación, por ejemplo, de educación, etc. Cuando uno desarrolla más ciertas actitudes cognitivas que tienen que ver con esta memoria episodica, con esta capacidad de recordar, que tiene mucho que ver con el desarrollo del cerebro, en general hay de áreas que tienen que ver con esto, entonces uno va a ser mejor en este tipo de organización de la memoria. ¿La memoria se entrena? La memoria se puede entrenar, hay como una disciplina que se llama atletismo mental, Neurobics. Sí, que es básicamente técnicas para recordar mejor. Ahora, si la pregunta es si ese entrenamiento te mejora la memoria en general, no. Pero podría prevenir que se vaya diluyendo. No, porque es un entrenamiento como muy específico. No, pero te digo, por ejemplo, la gente que se encontró, bueno, pienso, que la gente que hace ejercicio de sudoku, hace ejercicio de memote, tiene más posibilidades de tener más intacto el cerebro por más tiempo. No ese tipo de ejercicio. O sea, lo que se ve es que hay como mucha discusión sobre ese tema. Lo que se ve es que una persona que está en sus capacidades normales, cerebrales, en su adultez, juventud, pero adultez, si hace mucho sudoku y esas cosas, eso no se generaliza a otras aptitudes cognitivas. O sea, si hace sudoku, mejora mucho en hacer sudoku, pero eso no mejora tu capacidad de calcular o de recordar. Ahora, si ya tu memoria está fallando, siempre es mejor tener activo el cerebro y por ahí eso puede ayudar. Pero no está claro si es su ayuda o no. Hay mucha gente mayor que va a la escuelita para hacer al gimnasio del cerebro, le dicen. ¿Está bueno? ¿Es efectivo? ¿Suma? Suma por varias razones. No se sabe exactamente si la actividad esa cognitiva en particular puede tener una mejora sobre el cerebro. Pero ya el hecho de sacar a una persona donde está y que vaya al lugar y tenga actividad social y hable con otras personas y esté activa, ya eso es muy importante. Entonces, puede ser eso lo que esté ayudando. Podría ser eso, podría ir, no sé, también a jugar juegos de mesa y también funcionaría. O sea, que eso ya es muy importante porque sabemos que la interacción social es algo que ayuda mucho a prevenir de alguna manera el deterioro cognitivo. ¿Y qué pasa con los hábitos que han cambiado a partir de las nuevas tecnologías? Digo, antes todo el mundo, por ejemplo, recordaba los números de teléfono. Que tengamos esas herramientas que de alguna manera invitan al cerebro a estar más en reposo. La calculadora. Sí, bueno, hace poco salió... ¿Es mejor o peor? Bueno, siempre esto es mejor o peor. Es lo que es, ¿no? Entonces tenemos que pensar un poco qué es lo que va a pasar con eso. Y, por ejemplo, un trabajo que salió hace poco, analizaban qué era lo que pasaba con la actividad cerebral cuando las personas manejaban usando como su orientación propia, o cuando estaban usando alguna aplicación de orientación tipo Waze o el GPS, digamos. Y lo que ven es que hay ciertas zonas del cerebro que se activan menos cuando uno está usando el GPS que cuando uno no lo está usando. Entonces, ah, el cerebro se activa menos, está menos en reposo. Yo, desde mi visión, lo que veo... Lo que pasó con la calculadora, cuando empezó a salir la calculadora también había mucha resistencia, ¿no? Como decir, bueno, pero ahora los chicos no van a hacer los cálculos. Pero lo que sí te permite la calculadora es como dar un paso más adelante y empezar a resolver cuestiones mucho más complejas que si la calculadora no las podrías resolver. Digamos, es como dejar un área del cerebro libre para que pueda desarrollar más capacidad. En realidad, para poder resolver más rápido cuestiones más complejas que de otra manera no las podrías resolver. Entonces, tenemos que esperar y ver qué es lo que va a pasar en el futuro. Pedro, en tu libro, en 100% Memoria, decís que la memoria es la mentira más piadosa del cerebro. ¿A qué te referís con eso? Me refiero a esta idea de que los recuerdos son una reconstrucción. Entonces, de alguna manera, el cerebro lo que hace es reconstruir la memoria para que sea funcional a tu vida. Como a la carta, digamos. Claro, porque si vos... Imagínate, ¿por qué puede ser funcional un recuerdo que tuviste hace 10 años? Ahora, sobre todo cuando cambiaste tanto en tanto tiempo. Si los recuerdos no cambian con vos, esos recuerdos no son funcionales. Es como quedarte atado a un pasado que ya no existe. La memoria tiene más que ver con prepararte para el futuro que con viajar al pasado. Esa es como la idea. Y para prepararte para el futuro, para simular ese futuro, necesitas reconstruir la memoria para que te sea útil en el presente que estás viviendo. Recién vimos, recién se mostraba la portada de tu libro y se ven unos post-it, ¿no? El tema, bueno, uno usa post-it, usa agenda. O sea, uno puede usar un montón de recursos más allá de la tecnología que son útiles cuando a mí me pasa que me dicen, doctor, me olvido de las cosas. Las anotás, porque a veces uno piensa que tiene falta de memoria y realmente lo que tiene es, no usa las herramientas que nos dio la cultura para poder recordar las cosas. Una cita al dentista, el post-it. Realmente, elementos que se usan históricamente. ¿Vos qué decís al respecto? ¿Se usan o no se usan? ¿Sirven o no sirven? Sí, deberían usarse. Porque además, muchas cosas que la gente, como dices, son problemas de memoria, son en realidad problemas de atención y de mal uso en los recursos cognitivos. Entonces, si vos estás tratando de acordarte una lista de cosas de lo que tenés que hacer en el día, lo que tenés que hacer en la semana, estás ocupando un montón de recursos cognitivos en recordar eso, que lo podrías tener anotado, te lo sacás de encima, sabés que lo tenés ahí y podés prestarle atención a las cosas que realmente necesitas prestarle atención. Ahora, volviendo al tema de los recuerdos, ¿sigue en pie la teoría de que hay una amnesia a los seis años? ¿Y por qué es tan difícil recurrir a esos recuerdos de la primera infancia? Hay como bastante polémica respecto de eso. Sí, la amnesia infantil es algo que existe. Las personas hasta los cuatro, tres, cuatro años no tienen recuerdos de la infancia. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Y si esos recuerdos están ahí, no son recuperables o qué es lo que pasa? Y hay como teorías divididas, es un campo difícil de estudiar. Hay algunos experimentos en animales de laboratorio, algunas observaciones en humanos, pero hay varias historias. Una es que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje. Uno, digamos, el lenguaje en sí mismo no se desarrolla hasta dos años, tres años, empieza como uno a hablar. Y el lenguaje es muy importante para poder describir nuestros recuerdos. Es como que uno recuerda algo y lo describe con el lenguaje. Pero si uno no tiene lenguaje, ¿cómo almacena esa información? Visualmente, o sea, me digo... Claro, pero una vez que está almacenada visualmente. Es como si almacenaras en un idioma y después quisieras recuperar ese recuerdo en otro idioma que no puede interpretar el primero. Yo, por ejemplo, tengo memoria así de cositas de cuatro años, pero son fotos, ¿no? Son fotos y además no se... No sabes si es la foto, en realidad. No sabes si es la foto, no sabes si son recuerdos reales o no. Hay muchas evidencias de que uno... Solamente imaginando con que alguien te cuente que algo lo incorporás como un recuerdo propio. Si uno tiene un recuerdo... Por ejemplo, yo tengo un recuerdo de la imagen de mi cuarto desde adentro de la cuna y sé que pasé a la cama a los dos años y medio. Es chamuyo, ¿no, doctor? ¿Es chamuyo? ¿Cómo puede ser chamuyo? Eso no me lo pudieron haber contado. No está desarrollada la idea de memoria. Pero no hace falta que alguien te lo haya contado. Hay muchas evidencias de que con solo imaginar algo, uno puede transformar ese evento imaginado en un recuerdo. Que si uno lo realiza varias veces y es lógico, uno puede almacenarlo como si fuera un recuerdo. Como decir, bueno, esto pasó. Claro. ¿Y te puedo hacer algo antes del juego? ¿Puedamos un juego como te? Sí, sí, sí. Que sea una pregunta, una consulta propia, una consulta personal, común que tengo al doctor, ¿no? Me gusta. Y me gusta, o sea, saber esto, ¿no? Dicen que cuando yo, por ejemplo, pierdo las cosas, que yo dejo las cosas en el lugar, no es que no me acuerdo dónde la dejé, sino que nunca registré dónde la dejé. Sí. ¿Es así? Sí, digamos que... Desarrollemos, sí. Sí, podés tener, digamos, ahí los recuerdo... No hay mala memoria, es mala... No sé dónde la dejé. Falta la atención. Es un tipo de memoria, pero es una memoria que ocurre a un nivel no consciente. Es como que hay ciertas cosas que uno automatiza. Y eso está bien, porque uno necesita automatizar determinados comportamientos para no ocupar recursos cognitivos en eso todo el tiempo. Entonces, uno automatiza. Cuando vas, no sé, al trabajo, vas caminando, no te acordás de eso. Después es como que tenés un recuerdo genérico de que eso es así y cuando jugás al tenis y jugás... En los deportes es clásico tocar un instrumento. O el cambio del auto. O el cambio del auto. Son cosas automáticas que una vez que uno las aprendió, las haces automáticamente, no estás gastando recursos. Entonces yo pierdo las cosas automáticamente. Sí, las perdés porque realizás movimientos automáticos que fueron no conscientes, entonces después no te acordás que es lo que hiciste. Como que mi cuerpo actuó solo sin tomar conciencia de que estaba haciendo eso. Pedro, la última antes del juego. ¿Es tan común que la gente pierda la memoria o solamente pasan las novelas? ¡Ah, sí! El clásico golpe en la cabeza. Es un buen recurso. Pero es tan común que siempre en alguna novela... Los violistas a veces son medio bajos, ¿no? No es común perder la memoria. No es muy común. Digamos, lo que hay es... Los casos en los que hay estas amnesias profundas en general son irrecuperables. O sea, no es que esa persona pierda la memoria y después se vuelve a hablar y... Justo en el altar cuando se estaba por casar con la otra. A la esposa, ¿no? A los hijos, no me acuerdo quiénes son. Lo que pasa en general es que las amnesias profundas ocurren porque hay lesiones en zonas particulares del cerebro que son medio irrecuperables en algún punto porque esa zona se ha destruido. Se quemó. Se ha destruido. Tal cual. Entonces, esta idea de que estos recuerdos de repente se recuperan es algo que... Todo puro verso, digamos. Es ficción. Es ficción. Bueno, tenemos un juego. Vamos a jugar todos. Y acá todo realidad. Esto es todo realidad, ¿no? Y vamos a... Dígalo sin repetir y sin soplar. Ah, ya. La primera. ¿Quién arrancaría? ¿Analía? ¿Arrancamos, Analia? ¿Qué? Como el ping-pong de... Una aclaración a los chicos más jóvenes porque no saben qué soplar. ¿Viste qué decir? Así repetir y sin soplar. Soplar no es hacer... Es decir, como... Y que repite y quede afuera. Bien. Bueno. Sin hacer trampa. Y la cocina es... Cosas que podés encontrar en una oficina ya. Lapicera. Resma de papel. Cesto de la basura. Post-its. Impresora. ¿Papel? Ah, papel resma. Bueno, pero papel... Pasamos a la próxima. Afuera. Se va de plama. Elementos que llevar... No, está bien. Es un cuaderno. Elementos que llevarías a un día de playa. Listos, preparados. Empieza Pedro. Tengo una sombrilla. Tabla de surf. Sillita. Protector solar. Uy, mantita. Un libro. Una heladera... Una heladera portátil, ¿no? Agua. Anteojos de sol. Sombrero. Cerveza. Bueno, sanguche de milanesa. Una manzanita. Claro. Bien. Fruta, otra. Bananas. Malísimo. Dale, dale, dale. Si viste... Pasamos a la próxima. Exactamente anterior. Se dice lo mismo que tenías pensado. Es difícil. Te querés matar. Yo iba a llevar sanguchitos, Adro. Yo iba de fruta, es lo que dije. Objetos que se pueden encontrar en el cine. Ya. Cuchoclos. Butacas. Película. Billeteras. La mía, la perdí del cine. La perdí del cine. Anda choreando a la gente. ¿Alguien la encuentra? Chicles pegados en los butacos. Muy bien. Celular. ¿Alguien se olvidó el celular? Que duele el cine. Escalones. Personas. El acomodador. No. Lentes 3D. Muy bien. El programa. En el cine. Sí, sí, bueno. El botoncito que dice, el cartelito que dice salida. Vaso grande de gaseosa. Ella va. Un bote grande de pochoclos. Ya lo dije yo. Muy bien. Vamos con la última, entonces. Díganlo sin repetir. No perdí nunca vos todavía. Hasta ahora no. Objetos que podés encontrar en un consultorio médico. ¿Qué es a Pedro? No. Una estetoscopia. Ah, yo, este, bueno, la pasaje de la computadora. Eh, una camisa. No, pero dice computadora. ¿Vos sabés que dice algún elemento? No, no, perdón. El talonario de recetas. No sé qué dijo Karina. Viste eso por hablar. Eh, alcohol. Bien. Barbija. Correcto. Un otoscopio. Correcto. Algodón. Pai. Sí. ¿Qué más? El sello para el talonario de recetas. Gazas. Eh, guardapolvo. Una camisa. ¿Lapiceras? Claro. ¿El doctor? Ja, 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 ja. La camilla. Ya lo dijo Karina. Esa es la que no escuché, no la escuché. Correcto. Esa no la escuché. Ay, Pedro. Esperá, ganó a ella y Pedro, pero perdió. Pero ganamos, perdí yo, perdí yo. Somos la dupla ganadora, Pedro. Bueno, ahí está, muy bien. Qué preciosidad. Está contento, Pedro. Muy bien. Bueno, recordemos que se escribió su libro que estaba recién en pantalla, que es 100%... Memoria. Memoria. Bueno, así nos entramos de esto y mucho más y ejercitamos, bueno, de algún modo la memoria. Sí. Ahí está, Pedro Beckenstein. Lo dije sin leer. Muy bien. Muy bien la memoria, porque tenés un apellido complicadito. Gracias por tu visita a Pura Vida, eh.